Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca de motores británica Cosgurt. Bueno, como sabemos, Cosgurt ahora trabaja para regresar a la Fórmula 1. Como sabemos, Cosgurt ha estado en la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Como sabemos, una mayor simpleza en la nueva etapa de motores convencería a este motorista británico. Y bueno, como sabemos, Cosgurt es una marca perteneciente a la Ford Motor Company. Fabrica solamente motores de competición y bueno, espero que le vaya bien en su objetivo a Cosgurt para que pueda regresar a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido. Nos vemos, adiós camifuera, chao.